A continuación te presentamos Emprender para Crecer Hola, ¿cómo están? Soy Mari Rodríguez, propietaria de Sweet and Donuts. Le quiero hacer la cordial invitación aquí a mi negocio, que estamos ubicados en las calles Rocafuerte entre Sucre y Olmedo, frente a Servientrega. Ofrecemos lo que son desayunos como bolones, tigrillos, batidos, jugos, sándwiches. También tenemos lo que son nuestras deliciosas donas, postres, mojas de chocolates, todo tipo de cheesecake, los pop donuts. Yo empecé con mi emprendimiento desde mi casa. Me di cuenta cuando viajaba aquí, que en full personas traían lo que eran donas y mi familia toda la vida había hecho lo que son repostería torta, eso sí lo sabía hacer, pero las donas se metió en la cabeza en empezarlas a hacer. Me pasaron muchas cosas durante esos dos años y medio, pero hasta que di, 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 me salieron. Y bueno, gracias a Dios y a la gente que me ha dado su apoyo, su acogida, pues las donas se fueron de largo y ya son dos años y medio y hace un mes, pues ya logramos poner lo que es el local. Bueno, son donas hechas directamente a mano, ya como ya tenemos el local, pues ya con máquinas, son artesanales, utilizamos lo que son aceites vegetales, todo de buena calidad, los productos y lo que los hace diferentes es todo lo que se llama la decoración, lo que lo personalizamos y todo el amor que le digo poner a mis productos. Y bueno, los quiero que vengan, estamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, de lunes a sábado, así que los espero a toda la ciudadanía esmeraldeña para que vengan y degusten de estos ricos productos que le tenemos a ustedes, algo súper diferente. Alcaldía de Esmeraldas Hacer para Crecer Hacer para Crecer